Nosotros en Forajidos somos independientes, estamos formando además y tenemos una de las más importantes bibliotecas sobre teatro porque hacemos capacitaciones de varias índoles, no solamente el taller de carpintería, el taller de cocina, el taller de pintura y dibujo, en fin, lo construimos todo a pulmón, enseñamos a las personas a vivir de un montón de recursos que están a la vista y al alcance de sus manos y que habitualmente no tienen conocimiento de ello y nosotros capacitamos a las personas en esa tarea. Nos formamos de forma independiente, no pertenecemos a la CETEP, nos hemos independizado hace bastante tiempo y no hemos recibido absolutamente nada de ningún gobierno, nada del Estado y mucho menos de empresas. Así que es una experiencia novedosa, implica mucho más de lo que estoy contando por ahora. Esto es simplemente una pequeña parte de la cuestión.